Muy buenas tardes para todos ustedes, bienvenidos a Crack del Futuro, como dice Laura, ¿no? Estamos con poco tiempo, así que nos metemos con el repaso de lo que ha dejado una nueva fecha del fútbol infantil. Si les parece, en novena división se jugó en cancha de Deportivo Argentino y en Pilares. En Deportivo Argentino jugó Barrio Unimet, perdió 3 a 0 con Huracaná, los goles de Tiziano Cambria y 2 de Juan Cruz Fernández. Dirigió a Ángel Lozán este partido que vio victorioso al equipo de Huracaná. Deportivo Argentino A, empató 0 a 0 con el Porvenir, Ángel Lozán también dirigió su encuentro. Javier López fue el árbitro del encuentro entre Pilares A y Pilares B, que empataron 1 a 1. Alexis López para Pilares A, mientras que Mateo Galdáme marcó para Pilares B. Oscar Recobos Parada, el árbitro del partido que la Villa 25 de mayo le ganó 3 a 1 a Huracan B. El gol de Huracan de Benjamín Chacón, los goles de la Villa 3 de Facundo Ochipinti. Otro de los partidos de novena división, dirigido por Raúl Juárez, fue el empate en 1 entre Pedal A y Pedal B. Valentín Agüero, el gol de Pedal A para Pedal B, marcó Felipe Lillo. Otro de los partidos de novena división, Montecomán le ganó 2 a 1 a San Martín, con 2 goles de Bautista Hernández. El gol de San Martín lo marcó Gastón Pereira, dirigió Jorge Corbalá en este partido. Cuadro Nacional le ganó 1 a 0 a Deportivo B, el gol de Luciano Ortiz. El porvenir le ganó 3 a 0 a Deportivo Guzbe, dirigió Marán Sorena. Los goles del porvenir, uno de Juan Martín Llorente, uno de Tiziano Silva y el restante de Nicolás Riquelme. Lo que tiene que ver ahora pasando, pasamos a repasar octava división, donde Aviadores perdió 1 a 0 con Bayofet, el gol de Martín Cruz. Dirigió Marán Sorena ese partido, otro de los encuentros de octava división. Cuadro Venegas le ganó 4 a 0 al tropezón, 2 de Enzo Castro, 1 de Camilo Jiménez y el restante lo marcó Diego Delgado. La Villa 25 de Mayo perdió 10 a 1 con Pedal. El gol de la Villa de Abel Droguet. Para Pedal A marcaron 2 Facundo Francisco, 1 Santiago Navarro, 1 de Ignacio Martínez, 1 de Valentín Ponce, 2 de Juan Cruz Carrión, 1 de Agustín Flores, 1 de Alejandro Larcón y el restante Benjamín Tarifa. Dirigió Raúl Juárez 10 a 1 la victoria de Pedal A en octava división sobre la Villa. San Martín con gol de Daniel Taglia Pietra. Le ganó 1 a 0 a Pedal B. Seguimos repasando más resultados de octava división. Deportivo Argentino le ganó 2 a 0 a Huracán B. Los goles de Benicio Testi y de Benjamín Verón Oscar Cobos Parada fue el árbitro de ese partido. Monte Comán le ganó 2 a 0 a Cuadro Nacional con goles de Joaquín Sibiglia y Juan Martinotti. Jorge Corbalán fue quien dirigió ese partido. Otro de los encuentros disputado en cancha de Pilares. Pilares A le ganó 3 a 0 a San Luis Gonzaga. Los goles 2 de Álvaro Mancilla y el restante de Tiago Gajardo. Fue victoria de Pilares A en octava. 3 a 0 sobre San Luis Gonzaga. Pilares B le ganó a Quiroga 1 a 0 con gol de Santiago Hernández. Dirigió Javier López ese encuentro. Deportivo Gus A le ganó 2 a 0 al tropezón con goles de Lorenzo Quiroga y de Tiago González. Javier López fue el árbitro de ese encuentro. Las paredes A le ganó 2 a 0 a Constitución con goles de Matías Rábano y de Tiago Verón. Otro de los partidos de octava división. Cuadro Venega le ganó 2 a 1 a Rincón de la Tuela. Los goles de Cuadro Venega, 1 de Maximiliano Arenas y el restante de Brian Luna. Para Rincón de la Tuela marcó Zair Deyac. Deportivo Argentino B perdió 3 a 0 con Huracán A. Goles de Santiago Belmonte, Tiago Cialacomo y Bautista Sobrinos Carcos Paradas. Y por último en el repaso de octava división Barrio Unimed le ganó 5 a 0 a Rincón de la Tuel B. Los goles de Santiago Garro, 2 de Tiago Hernández, 1 de Valentino Tony Dandel y el restante de Benjamín Ferreira dirigió Ángel Osán. Fue victoria en octava división de Barrio Unimed, 5 a 0 sobre Rincón de la Tuel. Primera parte cumplida en Crack del Futuro con el fútbol infantil pausa. Ya no más, bueno, venimos con el repaso de lo que ha dejado una nueva fecha de divisiones inferiores.